Nuestro lanzamiento es un gran desafío hoy día y este año. ¿Por qué no podemos consumir dos vasos de leche diario? Es el mensaje que llegue al corazón a su mamá, al padre, a la familia, sobre todo al niño, al niño, al adolescente, a la sociedad en su conjunto, de las ciudades, a todos los bolivianos, bolivianos. ¿Por qué no podemos consumir dos vasos de leche diario? Nuestro objetivo, nuestra meta es hasta 2020 llegaremos a consumir dos vasos de leche por persona, por ciudadano, en un año per cápita. En un año per cápita queremos llegar a 120 litros diarios de consumo de la leche. Diario, dos vasos de leche. Al año, 120 litros per cápita por persona, perdón, por persona queremos llegar. Ese es el gran desafío. No simplemente leche, sino que también los derivados como yogur, que tenemos varias industrias de yogur. Tenemos queso elaborado por nuestras comunidades, por nuestros productores, quesos elaborados por nuestras industrias, comida de queso, por ejemplo, quinoa, queso con su leche, una comida muy rica en la ciudad y en las ciudades. Totalmente orgánica, la quinoa, el queso de la leche cuando es elaborado por nuestras comunidades. Un alimento más sano, más nutritivo. Tenemos derivados de leche, por ejemplo, industrializado por nuestros productos de industrias, grandes industrias, pequeñas, medianas industrias, helado, yogur, algunos productos ya transformados. Leche en polvo, Estamos trabajando para exportar la leche en polvo a otros países, juntamente con los privados. Mucho más allá, el gran desafío es que tomemos dos vasos de leche diaria. Nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros hermanos mayores también, consuman dos vasos de leche diaria. El día sábado vamos a tener un festival de leche. Lanzando, consumamos dos vasos de leche. Desde el día sábado comenzamos a las 10 de la mañana, terminamos el día domingo a las 4 o 5 de la tarde. Un festival con los conjuntos, con la participación de niños, música, danza, comida, leche, productos lácteos, todas las empresas del Estado boliviano van a participar.